Son las 8.41 minutos de la mañana, las 7.41 con 11 minutos que nos hemos ido del tiempo al que deberíamos haber comenzado esta tertulia. Francisco Maruenda, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Javier Arias Borque, también aquí, nuestro compañero de Libertad Digital. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Y Daniel Muñoz, desde las 7 en punto de la mañana, al que ustedes están escuchando, que ya está repasando y tiene todos los periódicos sobre la mesa para darnos cumplida cuenta de cuáles son los titulares, lo que más le llama la atención a los columnistas. Bueno, pues vamos, si te parece, vamos a empezar con ese plan de ahorro energético. Los titulares de prensa hoy, de algún modo, reflejan la oposición que ha liderado Isabel Díaz Ayuso en torno a ese plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno. El país sale en tromba contra la presidenta regional, alienta la insumisión, leemos en portada. Hoy, la razón, en su editorial, respalda a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Reprocha al Ejecutivo no haber hallado argumentos para criticar a Isabel Díaz Ayuso y recuerda que Moncloa es reincidente en utilizar recursos simplistas ante problemas concretos. En pandemia, por ejemplo, optó por el cierre masivo. Isabel Díaz Ayuso se opuso y a la vista están los resultados. Ignacio Camacho, en una columna que titula en ABC la factura del Falcon, recuerda, dice que Sánchez no tiene autoridad moral para exigir esfuerzos colectivos, que no es capaz de reclamarse a sí mismo. Libertad Digital, en su editorial, se manifiesta en términos parecidos. Vamos con esos datos también del paro. Ni siquiera el diario El País hoy puede ocultar estos datos nefastos. El frenazo al empleo y la subida del paro en julio activan la incertidumbre. Eso sí, titular a dos columnas. La pasada semana, recuerdo, que titulaba los datos de la EPA a cuatro columnas. En portada, ABC, en su editorial, habla del paro como indicio de lo que está por venir en otoño. El Mundo, en la misma línea, el paro anuncia un cambio de ciclo. La razón, en este caso, sobre el argumentario que puso ayer sobre la mesa, el Gobierno sostiene que el Ejecutivo escapa de la realidad con una retórica grotesca. Esto de Pedro Sánchez de mirar los datos del paro con otras lentes. En fin, argumentos, desde luego, explicaciones bastante peregrinas. Encuesta hoy en el confidencial, cómoda mayoría absoluta entre Partido Popular y Vox. Feijóz 137 escaños, Abascal 51, con PSOE ya por debajo de los 100, que es una tendencia que marcan todos los ondeos que venimos conociendo en las últimas semanas. 93 escaños, Podemos 23 y Ciudadanos desaparecería. Se quedaría sin representación en el Congreso. Y terminamos con dos noticias, Sara, de Crónica Internacional. Sobre la muerte del líder de Al-Qaeda me ha llamado poderosamente la atención el editorial que publica hoy el diario El País. Habla de una ejecución sumaria que retrotrae a la lógica de guerra sin cuartel contra el terrorismo y concluye así, lo comentábamos esta mañana fuera de micro, porque, desde luego, los términos a mí me sorprenden. Esta muerte confirma el trágico retroceso experimentado por los derechos humanos y la justicia internacional en las últimas décadas. Esto es lo que dice el editorialista del País sobre la muerte del líder de Al-Qaeda. Y la fotografía de portada hoy prácticamente en todos los periódicos es para Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, aterrizando en la isla de Taiwán. Muchísimas gracias, Daniel. Pues, si os parece, vamos a empezar por esto último que nos contaba Daniel Muñoz. Había mucha expectación, también había mucha especulación sobre esa visita, si finalmente se iba a producir o no se iba a producir. Así ha sido. Sigue, de momento, ahora mismo la tercera autoridad del país norteamericano en tierras de Taiwán. Y tenemos ya respuesta de China, se lo venimos contando a nuestros oyentes desde las 7 en punto de la mañana, pero a mí, teniéndote aquí, me gustaría preguntarte, porque ayer hablábamos y charlábamos con Florentino Portero también sobre esta cuestión. Y él nos explicaba, bueno, que Estados Unidos, la posición siempre y no ha cambiado, hasta donde nosotros sabemos, bueno, no es la misma que defienda ahora mismo Nancy Pelosi. No sé si puede haber, o en esta visita podría haber, un cambio de tendencia. Y el presidente de los Estados Unidos y Kirby y el secretario de Estado, a todos ellos los hemos escuchado, diciendo que, por supuesto, Nancy Pelosi tiene absolutamente libertad para viajar donde a ella le apetezca. Faltaría más, pero quizá esto esté orquestado por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿o no? En principio, el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca, se separa de esta decisión de Nancy Pelosi de viajar a Taiwán. Hay que tener en cuenta que cualquier político, por muy alto representante de una cámara institucional de Estados Unidos que pueda ser, puede tomar decisiones libremente. En Estados Unidos siempre ha habido dos corrientes de actuación sobre Taiwán. Hay que recordar que Taiwán, en verdad, lo que es, es la isla donde se refugian todos aquellos dirigentes chinos, no comunistas, que pierden la guerra civil en China tras la revolución comunista. De inicio, Estados Unidos, históricamente, siempre había apoyado la independencia de Taiwán. De inicio, estamos hablando. Esto empieza cuando China, la China comunista, se vuelca y apoya a Corea del Norte en la guerra de Corea. En los 60 hay un cambio fundamental. Estados Unidos decide apoyar a la China comunista porque se empieza a enfrentar con la Unión Soviética. Ese enfrentamiento, aquello de el enemigo, de tu enemigo, puede ser tu amigo, es lo que hace que China entre en las Naciones Unidas y que incluso ocupe un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde entonces, Estados Unidos ha venido jugando, digamos, a la equidistancia controlada. Es decir, buenas relaciones con China, pero siempre reconociendo, apoyando y asesorando, tanto política como militarmente, a Taiwán. Es decir, en Estados Unidos siempre ha habido una línea, digamos, de opinión, proclive a reconocer a Taiwán como la auténtica China. Ahora, dentro de esa línea, Nancy Pelosi, yo creo que es en la que se está situando ahora mismo. Con lo cual, ¿no crees que va a salir de esa ambigüedad estratégica? El problema, es decir, claro, ellos se mantienen en la ambigüedad estratégica. El problema es que en los últimos años, sobre todo desde que el Reino Unido entrega Hong Kong y se proeza esa China, una única China, dos sistemas, que China empieza a forzar el acelerador sobre la isla de Taiwán. Entonces, en estos momentos, cualquier tipo de relación que pueda tener un país con Taiwán, China salta inmediatamente como un resorte para intentar boicotearlo. Bueno, hoy hay algún columnista también en la prensa, algún experto que apunta que después de la Ucrania, este puede ser el siguiente choque. No sé qué opinión tiene al respecto Francisco Marvenda. Hombre, es uno de los focos de detención más importantes del mundo, donde China ha hecho todo lo posible para intentar, incluso bombardeando. Yo, el embajador de Taiwán, que es muy buen amigo, lo habéis tenido aquí José María, me regaló una caja de cuchillos que se hicieron con las bombas que China estuvo lanzando día tras día, centenares de miles de kilos, ¿no? La cifra impresionante de bombas que lanzó en una zona expresamente para intentar amedrentar a Taiwán, ¿no? Taiwán, como muy bien decías, claro, es el resultado de la huida de Chang Kai-shek y sus fuerzas, ¿no? Después de perder desgraciadamente la guerra civil. Muchos millones de seres humanos se hubieran salvado su vida si no hubiera triunfado Mao y el horror del comunismo, la versión china, ¿no? Pero la realidad es que China no va a cejar en su obsesión porque Taiwán se incorpore a China. Eso es imposible porque los taiwaneses han visto que lo de una nación, dos sistemas, es una mentira, es un camelo. Se decían en Hong Kong ya se ha acabado, ya no hay dos sistemas para nada. China es, perdón, Taiwán es uno de los países más democráticos del mundo, ¿no? Tiene hasta una ministra o ministro transgénero, ¿no? Es un país fascinante en todos los terrenos, en igualdad, en el terreno económico, como sabéis muy bien, es el país que produce más semiconductores, es decir, creo que es el 60% de los que se producen en el mundo. Es decir, es un país, insisto, enormemente fascinante, pero para China a su vez es emblemático, ¿no? Quieren ocupar Taiwán. Taiwán, además, durante años estuvo ocupado por los japoneses, ¿no? Es decir, creo que fueron 60 años. Digo ahora de memoria y pido disculpas si es imprecisa la cifra, ¿no? Tiene singularidades, ¿no? Porque hay chinos que vienen de la diáspora del ejército nacional de Chiang Kai-shek y taiwaneses que iban viviendo allí desde hace muchos siglos, ¿no? Por tanto, mezclados, etcétera, ¿no? Esto, Estados Unidos se mantiene una posición de calculada ambigüedad como sucede siempre en la política internacional. Lo hemos visto, pues, con la ejecución sumaria del líder de Al-Qaeda, ¿no? Es un acto, pues, unilateral, por supuesto, de venganza pura y dura. No es que quiera mezclar temas, digo, pero que la gente entienda, ¿no? Que las grandes potencias hacen lo que les da la gana. Rusia ha invadido Ucrania esgrimiendo el mismo argumento que utiliza, yo soy muy proamericano, vaya por delante, que ha hecho Estados Unidos. Decide ejecutar a un ciudadano extranjero de otro país porque es un terrorista y ya está a punto, ¿no? Y resuelto, ¿no? Y cuando le ha convenido ha invadido Irak, merecidamente, vaya por delante. Pero, bueno, ¿dónde está el derecho internacional y todo eso? Depende de cómo lo mires, ¿no? Entonces, Estados Unidos se suma al pragmatismo desde hace muchísimo tiempo. Taiwán cada vez tiene menos embajadores reconocidos, son oficinas turísticas, comerciales, porque China es enormemente poderosa. Entonces, China consigue que... También pasó en España de Franco, en la época de España de Franco, pues Franco dijo esa frase, la política internacional es así, ¿no? Y entonces reconoció a China, a la China comunista, y dejó de reconocer al gobierno legítimo, para mí es el gobierno legítimo, de China, ¿no? Es decir, es lo más democrático. Tampoco es que Chiang Kai-shek fuera un gran demócrata, ¿eh? Dicho, perdona. Inicialmente era una autocracia. Exactamente. No era otra cosa que, como muchos países, ha derivado en una democracia de lo que llamaríamos corte occidental, donde se respetan absolutamente todos los derechos, lo cual yo creo que también es una de las cosas, no solo la historia, sino ese... Que China tenga en frente suyo un espejo absolutamente democrático también es una de las cosas que reta el propio gobierno chino, ¿no? Es decir, es una demostración de que otra China sería posible y que podría haber una China sin ser una dictadura atroz comunista. China es un país fascinante porque mantiene, básicamente, su condición de imperio, cosa que no hemos querido ver desde hace dos mil años. Es un caso singular. A pesar de las invasiones que ha sufrido, etc., ha mantenido esa unidad, más o menos, ¿verdad? Que luego podéis decir, hombre, sí, pero hay la dinastía Manchu, por supuesto, ¿no? Pero China como tal, desde que se unifica, con pequeños movimientos, se ha conseguido mantener siendo una autocracia. Es decir, nunca han conocido ningún régimen de libertad porque no se ponen en serio el periodo de la caída imperial y a llegar los famosos señores de la guerra, ¿no? Que no podían ser más bestias, ¿no? Y más corruptos y más desaprensivos. Pues es verdad que nunca hemos tenido, siendo un país tan fascinante cultural y socialmente, nunca hemos tenido oportunidad de ver si podía haber acabado siendo una democracia porque a los señores de la guerra les sucede la invasión japonesa que fue una crueldad espeluznante, ¿no? Es decir, esa crueldad que solamente, lo siento decirlo, en Oriente existe. Es decir, solo en Oriente nosotros podemos ser muy crueles, pero tenemos unas características peculiares, ¿no? También dentro de nuestra crueldad, digo, la crueldad reciente, ¿no? De la era contemporánea, ¿no? En cambio, la oriental es una cosa espeluznante, ¿no? De cómo se puede, de qué forma se puede llegar a matar, ¿no? Entonces, China tiene ese aspecto que es la futura primera potencia mundial, nos gusta o no nos gusta. Yo creo que eso va con paso firme en esa dirección, ¿no? Ya lo es militarmente, entonces nadie se puede arriesgar. Yo cuando los americanos dicen que llegan hasta donde... Siempre me pregunto exactamente hasta dónde vais a llegar, ¿no? Porque es que China no tiene problema en lanzar todos los cohetes que tenga y luego la guerra de Ucrania nos ha puesto ante el espejo de la realidad y es que las democracias somos una minoría. Los regímenes autocráticos se están aliando entre ellos o democracia, incluso hasta India, ¿no? Que tiene esa singularidad, está más cerca de Rusia. Además, se han inventado otra vez cualquier idea. Yo que soy más mayor que vosotros, para mi desgracia, se van a volver a poner sobre la mesa el camelo este de los no alineados, ¿no? Que casualmente los no alineados siempre estaban más cerca de los rusos que de los estos. Claro, a través de los BRICS, en determinada forma, ya lo estamos empezando a ver. Ya decías, India, en verdad, en lo que se ha echado en brazos es del petróleo barato que está ofertando Rusia a todo aquel que le quiera comprar. Mira, Sri Lanka, como rápido han dicho, oiga, aquí estamos nosotros. No demos ideas a Sánchez, a la que nos descuidemos y nos mandan petróleo barato. Nos mandan un par de cargueros. Bueno, por cierto, una de las cifras que a mí ayer, sin duda, aquí lo estuvimos comentando también en tiempo de tertulia, esos 800 millones, creo recordar que era esta cifra, diarios que se pagan de Europa directamente a Rusia y que utiliza el régimen de Putin precisamente para la guerra, para seguir masacrando a los ucranianos. 800 millones diarios. Pero es que piensa que para los rusos Ucrania, es que nosotros tenemos, desconocemos la historia rusa, y eso que está al alcance de todo el mundo, no hay que ser un gran experto, yo no lo soy, como digo siempre, ni hablo ruso ni he vivido en Rusia, por tanto es difícil ser experto en Rusia, ¿no? Pero bueno, intento como vosotros leer y es un tema que me apasiona, ¿no? Entonces, para un ruso Ucrania es Rusia, es decir, es que no queremos entenderlo, pero para ellos es algo absolutamente impresionante, es decir, todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil, durante la propia Revolución, inicio de la Revolución, es decir, Ucrania para ellos, harán lo que sea necesario y cometerán las masacres, porque ya lo han hecho, es decir, no consideran nada peor que una guerra civil, una guerra es espantosa, pero para ellos es una guerra civil, y para el ruso lo que está pasando simplemente es dando una lección a ese Zelensky, digo, hablo como hablarían ellos, ¿no? Que es un tipo que no tiene nivel, esa es la mentalidad de ellos, cómo puede ser que un tal Zelensky sea el presidente y cómo pueden atreverse a ir en contra de Rusia y además manejados por unos malvados occidentales, es que estamos volviendo a esa retórica, encabezados por Macron, eso cuando lo digo se me echan al cuello, pero es una ironía, que va acompañado de su abuela, Biden, que no puede ser más debilucho, el del pelo loco de Boris Johnson, el actor de cine Pedro Sánchez, eso es la mentalidad rusa, digo, quiero que pido disculpas a los oyentes, no lo digo en plan, no es lo que yo pienso. Es la mentalidad de cómo cualquier país que existe actualmente y que ha formado parte de nosotros puede tomar decisiones políticas sin que tengan la aprobación de Moscú, eso es lo que ha pasado, así empezó el conflicto en Ucrania en 2014, cuando entonces el gobierno ucraniano lo único que quería firmar era un acuerdo de asociación con la Unión Europea, ni siquiera se estaba hablando de la OTAN, sino simplemente de un acuerdo de asociación para comerciar con la Unión Europea, y ante eso saltó inmediatamente Putin, porque ellos en su cosmovisión no pueden permitir ni pueden concebir que cualquier persona, o sobre todo cualquier país que fue un satélite suyo, o que consideren que forma parte estructural de la propia Rusia, tome decisiones en libertad. Bueno, ahora mismo tenemos que hacer una brevísima pausa, pero antes un consejo imprescindible para todos aquellos mayores, mayores de verdad, mayores especialmente de los 65, los que hayan pasado ya esa barrera psicológica que es importante, que tengan una casa en propiedad, y que quieran, por supuesto, vivir de manera plácida, y destinando los ahorros a lo que ellos buenamente quieran. ¿Cómo? Bueno, pues a través de la hipoteca Senior, un producto diseñado para los mayores de 65, que te permite vivir tu jubilación soñada, son miles las personas que gracias a este servicio que nos ofrecen en óptima mayores, gozan de tranquilidad y de libertad económica, de esa libertad que ellos se merecen. Solicita tu estudio personalizado, gratuito y sin ningún compromiso, en el 900-800-864-900-800-864, o también toda la información en hipotecasenior.es. Y ahora, todos los beneficios que nos va a aportar Colacel, Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hoy os vengo a hablar de los enemigos de la piel, los temidos radicales libres, y es que ningún radical es bueno, ni siquiera los libres. Podemos combatirlo siempre, y en la piel también. La forma más efectiva de hacerlo, Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado, y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus petidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos temidos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el exceso oxidativo, dejando KO a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por colacelantíos de Mundo Natural. También pueden llamar al 914460000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Tres minutos pasan de las nueve de la mañana, son las ocho y trece minutos en las Islas Canarias, y en este momento ya en conversación con Aya Pertusa. Aya, cuéntanos las novedades del Corte Inglés, a ver. Pues mira, es el último día, Sara, último día de Electro 3 en el Corte Inglés, 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica como Samsung, Xiaomi, HP, Huawei, Panasonic, NG, y también en electrodomésticos, 15% de descuento adicional en marcas como Samsung, Balai, Teca, Lieber, Dyson, Babyliss, Philips, un móvil para el televisor, el frigorífico que se ha estropeado, todas estas cosas. Los tecnoprecios, además, son más ventajas a estos Electro 3, es decir, además del 15% de descuento adicional, tienes las facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés, y además, hoy también, un 30% de descuento en una selección de productos de Bricor. Todo esto en la tienda, en la web, y también en la aplicación del Corte Inglés. Pues muchísimas gracias, Naya. Un abrazo. Bueno, nueve y nueve minutos de la mañana, el tiempo, bueno, sigue siendo un tiempo muy caluroso, no sé si en vuestra zona, si estáis todos en Madrid, que entiendo que estáis todos ahora mismo en Madrid, llovió o no llovió, depende de la zona, cayó la del pulpo en algunas... A mí me cayó la del pulpo. A mí no. Y yo ansiaba, ansiaba ese momento de lluvia y de respiro, de respiro de esas temperaturas tan altas que estamos padeciendo en prácticamente toda España, también hay que decirlo, aquí en Madrid no somos una isla. En el norte hoy van a tener cierto respiro también, porque ahí hay probabilidad de lluvias en esta jornada, 38 provincias hoy en alerta por esas altas temperaturas. En Madrid ahora mismo 26 grados y alcanzaremos los 38, camino de los 42 van en Córdoba y en Vitoria pueden descansar plácidamente porque allí van a registrar, registran la mínima hoy con 17 grados. Bueno, ya tenemos aquí sentado a Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. ¿Qué nos va a comentar ahora mismo la apertura de la bolsa en este miércoles? Sí, el IBEX 35, Sara, que continúa con cautelas, amanece dejándose un ligero 0,16%, cotiza prácticamente plano, eso sí, unas décimas en negativo, suficiente para no poder mantener ese nivel de los 8.100 puntos que parecía que quería mantener en el día de ayer, como te digo, pierde ese nivel, 8.078 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Insisto, con la cautela debido a esa incertidumbre que tenemos encima de la mesa, también debido en parte a esa bajada en el nivel de negociación, precisamente por el mes en el que nos encontramos y por ese escenario de posible recesión que tenemos en nuestro país, aparte de las tensiones internacionales que no animan a los inversores a desaventurarse a algunas aventuras inciertas. Inhóspitas. Bueno, ahora sí que vamos a hacer nosotros y vamos a animar a nuestros oyentes con Lomfai. Eso es, Sara, porque GEDESCO, que siempre está pensando en empresas en particulares, en cómo poder ayudarles a sortear estas situaciones de dificultad que tenemos y las que se nos avecinan también, bueno, pues tiene una aplicación fantástica, se llama Lomfai, y que es una solución de anticipos de nómina que permite a los empleados aumentar su flexibilidad de cobro y, por otro lado, a las empresas mejorar la capacidad de atraer y retener el talento en función de que precisamente ofrece esta flexibilidad a sus empleados. A través de una aplicación de móvil muy sencilla, el empleado puede solicitar en un clic el importe que quiere adelantar en su nómina, la que ha generado hasta ese momento, y hacerlo, además, de una manera instantánea y sin que para la empresa suponga un problema. Así que, como digo, Lomfai de GEDESCO buscando soluciones para todos. Bueno, te seguimos leyendo en el libre mercado. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Iba a estropear el mítico ballet, el ballet por excelencia, ese gran momento del Lago de los Cisnes. Verónica Caso, bienvenida. Pues, ves, hablamos de la noticia interés cultural de la ONCE, de Danza, porque, como bien has dicho, llega el Lago de los Cisnes a Madrid de la mano del ballet clásico de Ucrania. Hasta el domingo, el gran teatro CaixaBank acoge esta fábula romántica. Me estaba diciendo, Belén, oye, ¿hay entradas? Pues sí, así que aprovechemos esta semana para acudir a ver esta gran fábula romántica. Pues muchísimas gracias, Verónica. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues llegamos a las nueve y cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y en conversación ya estamos con Paloma Martín, con la consejera de Medio Ambiente, de Vivienda y de Agricultura de la Comunidad de Madrid. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Encantada de estar con ustedes. Bueno, igualmente le agradecemos enormemente que atienda nuestra llamada, además en un día como hoy y después de todo lo que despertó ayer su presidenta, la que lo teníamos bastante claro aquí en esta mesa, que nos iba a quedar de brazos cruzados, fue la primera en reaccionar, lo estábamos comentando ahora mismo fuera de micro, vía Twitter, a esas medidas, a ese paquete aprobado en Consejo de Ministros, y también rápidamente contestaron desde el Gobierno recordándole, bueno, que ese paquete de medidas es un decreto ley, por tanto, que es de obligado cumplimiento. Escuchábamos también en el día de ayer las explicaciones de Enrique Osorio, que esto, ni mucho menos, es un desacato a la ley, y que ustedes lo que no van a aplicar es todo aquello que es competencia exclusiva de la comunidad y que crean, bueno, que pueda generar inseguridad o bien espantar el turismo. El comercio es competencia exclusiva de la comunidad, con lo cual entendemos que los escaparates de la Gran Vía, por poner un ejemplo, algo bastante simbólico aquí en la capital, podrán seguir encendidos más allá de las 10 de la mañana. Las competencias en materia de comercio las tenemos en las comunidades autónomas, las competencias de energía las tiene el Gobierno de España, y lo que estamos haciendo es, los servicios jurídicos, analizar este real decreto ley. Pero lo más preocupante es que estas medidas van a perjudicar la actividad económica de los comerciantes, del turismo, del ocio que se produce, no solo en Madrid, sino en muchos lugares de España. Y nuestra preocupación añadida es que ninguna de las medidas que están recogidas en este real decreto están dirigidas a bajar el precio de la luz que pagamos todos y cada uno de los españoles. Y eso es lo verdaderamente grave, porque en España no tenemos un problema de suministro energético, tenemos un problema de precio, y por lo tanto el Gobierno debiera tomar aquellas medidas que contribuyen a bajar el recibo de la luz. Bueno, me gustaría que escuchara ahora un sonido de esa rueda de prensa que ofrecían los ministros, concretamente el de la ministra y vicepresidenta tercera, ministra de Transición Energética, cuando le preguntaban expresamente a uno de los periodistas que asistía a esa rueda de prensa por la posibilidad, como anticipándose a lo que minutos después iba a contestar Isabel Díaz Ayuso, si alguna comunidad autónoma se iba a revelar ante este paquete de medidas. Esto era lo que decía Teresa Rivera. Y por ahora lo que hemos observado en la respuesta de los consejeros responsables de Energía, a los que planteamos la necesidad de impulsar paquetes, planes de ahorro y eficiencia energética en su ámbito competencial, tanto por carta como el pasado jueves en conferencia sectorial, ha sido una respuesta positiva. Bueno, es cierto, ¿consensuaron con ustedes las medidas? No hubo consenso, simplemente hubo una remisión de carta con un plan que querían que aplicáramos las comunidades autónomas, cuando las comunidades autónomas ya venimos aplicando de forma ordinaria estos planes de eficiencia energética. En concreto, en la Comunidad de Madrid, desde el año 2017, contamos con un plan de eficiencia energética para los edificios públicos, en los que ya se ha invertido más de 140 millones de euros, con 3.000 actuaciones concretas. Está claro que toda la sociedad en su conjunto, la Administración en particular, la industria y el comercio, vienen aplicando medidas orientadas a disminuir el consumo de la luz. Lo que no puede haber es una imposición, una obligación que muchas veces obedece más a criterios ideológicos que a la racionalidad. Porque fíjese que la reducción que pretenden ahora del consumo en el comercio y en los edificios públicos, en realidad, tan solo consume el 13% del gas que se consume en España. Por lo tanto, es una medida parcial, una medida acotada, un ámbito determinado, que lo que va a perjudicar es la actividad económica. Por eso preguntamos, ¿qué impacto va a tener esas medidas? ¿Se ha medido ese impacto? ¿Se ha calculado cómo en términos de empleo va también a afectar? Porque ya ayer conocimos algunos resultados y era del paro. Subía el paro en toda España y era la primera vez que bajaba la afiliación en el mes de julio en España. Si se para la actividad económica, se destruye el empleo. Y tiene una consecuencia directa en las familias españolas. Bueno, a la vicepresidenta tercera del gobierno, de hecho, usted le mandó una carta el pasado 8 de julio, donde le proponía algunas de las reformas de más calado que las emprendidas por el Ejecutivo. Hasta la fecha, digamos, no se conocía este paquete de medidas. Citaba usted en esa misiva que tengo ahora mismo otros países, como Alemania con rebajas o también Polonia reduciendo esa fiscalidad en el IRPF o en el otro bando también de países europeos, el que lidera en este caso Francia, que considera que la energía nuclear es ahora mismo la solución. Bueno, de hecho, se va a alargar la vida allí de las centrales que ya están vigentes y también se ha anunciado, se van a construir 14 nuevos reactores. ¿Cuál ha sido la respuesta en este caso de la vicepresidenta tercera? Pues no hemos recibido respuesta a lo que interpretamos como un desprecio a las propuestas que realiza la Comunidad de Madrid. Y es verdad que nosotros hacíamos propuestas muy concretas, porque un 60% de las facturas son impuestos y costes regulados. Y lo que nosotros proponemos al gobierno es precisamente que saque de la factura aquello que no obedece al consumo que cada uno de nosotros hacemos de la luz. Y además pedíamos otras cuestiones, por ejemplo, que se invirtiera en infraestructuras de conexión con el norte de Europa. También, desde luego, que hablaran, abrieran el debate sobre la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, porque somos el único país de toda Europa que sigue sin replantearse el futuro de la energía nuclear. Al final, la ideología, llevado al extremo, pues tiene unas consecuencias absolutamente perversas para España, para la economía y, desde luego, para el bolsillo de los ciudadanos. Bueno, usted lo sintetizaba bastante bien. Aquí hay que ver cuál es la eficiencia, cuáles son los datos científicos que avalen este tipo de medidas y tiene más perjuicios que realmente beneficios, como parece que estamos viendo. Y nos hablábamos también anteriormente, ¿cuál es esa base científica para poner ese tope de los 19 grados a los 27 grados, ese tope máximo y tope mínimo para la calefacción y para el aire acondicionado en función de la estación del año? Pues desconocemos absolutamente si tienen algún informe que lo aconseje. Lo que sí sabemos es los límites que estaban establecidos a día de hoy. Que eran de 21 grados y de 26 grados. Por lo tanto, el modificar estos porcentajes, estos grados de temperatura, pues obedece a nuestro criterio algo absolutamente arbitrario. Porque lo que decimos, eso no va a contribuir a bajar el precio de la luz, el precio de la factura que cada uno de nosotros abonamos. Lo que se supone es que va orientado a un problema de suministro. Y España en estos momentos, el problema que tiene no es de suministro. Es un problema de precio. Bueno, ustedes ya han anunciado que van a estudiar estas medidas, que lo están haciendo ahora mismo, entiendo, sus abogados, y no descartan incluso llevarlo ante el Tribunal Constitucional. Además, fue Madrid la primera, pero le han seguido. Andalucía y también la comunidad de Murcia. Esto se va a llevar, entiendo, si se lleva a nivel nacional. Por parte de su partido, me refiero, por el Partido Popular. Sí, en estos momentos los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están analizando el texto para tomar la decisión que se estime más oportuna. Aquí las decisiones tienen que ir desde los gobiernos autonómicos, que son los que podemos entender que las competencias que tenemos encomendadas en materia de comercio impiden una decisión unilateral por parte del Gobierno de la Nación. Y esa sería la justificación. Pero es algo que en estos momentos está estudiando los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que ustedes reiteradamente le han dado, aparte del que nos ha explicado las centrales, a la ministra? Por ejemplo, la fiscalidad también es importante. Ahí tiene bastante margen el Gobierno, porque se lo venimos contando aquí nosotros en Libre Mercado, lo recaudado precisamente a raíz de subir la inflación supera el 20%, lo que recauda el Ministerio de Hacienda. Sí, nosotros proponemos rebajas impositivas, sacar de la luz todo aquello que son impuestos y costes regulados, porque se da la casualidad que lo que está ingresando el Gobierno es mucho más de lo que ingresaba antes. Es decir, cuando el precio de la luz está alto, como hay tantos impuestos que la agravan, hasta un 60% entre impuestos y costes regulados, es recaudación que coge el Gobierno. Incluso las comunidades autónomas, hemos dicho desde luego desde la Comunidad de Madrid, que proponíamos una rebaja de esos impuestos a sabiendas que iba a redundar inmediatamente en el dinero que íbamos a recibir las comunidades autónomas de transferencias del Gobierno. Y además, sabiendo que este incremento de costes energéticos supone también un mayor coste de nuestros servicios. Lo vemos con el caso del Metro de Madrid, que se ha incrementado la factura en 80 millones de euros en un año. Pero es que también lo hemos visto en el agua de Madrid. Canal de Estado de Segunda ha aumentado el coste de mover el agua, de producir ese agua, en un porcentaje muy importante, 20 millones de euros más de costes adicionales. Y lo que estamos haciendo es asumir ese incremento de costes con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid y no repercutirlo en una subida de la tarifa del agua o una subida en el precio del metro. Eso es una actividad, una actuación absolutamente responsable por parte del Gobierno. No trasladamos el sobrecoste energético de los servicios a los ciudadanos, porque sabemos que los ciudadanos viven ya al límite de sus posibilidades. Venimos de una época de pandemia donde la reactivación económica es clave y, por lo tanto, tenemos que poner encima de la mesa aquellas medidas que contribuyan a aliviar la carga impositiva que sufren los ciudadanos. Bueno, le invito a que responda al presidente del Gobierno y al resto de ministros, porque han repetido, además, los mismos adjetivos. La Comunidad de Madrid es la más insolidaria y la más egoísta. Bueno, pues aquí lo que hay que decir es que dato mata relato y, por lo tanto, nosotros somos los que más aportamos a la caja común. Gracias a los impuestos que se pagan en Madrid, se pueden prestar los servicios de sanidad y educación en muchas comunidades autónomas. El relato tiene un recorrido muy corto. Los datos están encima de la mesa y son absolutamente objetivos. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, gracias y feliz verano. Muy bien, muchas gracias. Un placer, igualmente. Bueno, no sé si tenéis la sensación que con esto de la excusa del ahorro energético realmente ahora hay una... Bueno, se persigue, de cierta manera, a los empresarios y a los comerciantes. Recordamos las palabras duras que recordaban bastante a Pablo Iglesias, las que pronunciaba este fin de semana el presidente, bueno, y que repetía, además, prácticamente punto por punto Félix Bolaños, respecto al impuesto de la banca. Se refería al señor Galán y a la señora Botín, bueno, criminalizándoles, diciendo que no tienen que pagar siempre justos por pecadores, creo que era el término que utilizaban. Sí, la deriva es muy preocupante, porque mientras venía en el coche iba escuchando lo que decíais, escuchaba a la delegada del gobierno en la parte de Madrid, y entonces, claro, la arrogancia, la soberbia infinita con que la delegada del gobierno interviene después de las derrotas electorales que ha tenido el Partido Socialista, como si ellos estuviera en posesión de la verdad. Es decir, hemos vuelto al concepto de pensamiento único del comunismo, ellos tienen el pensamiento único de la izquierda radical, por tanto, el presidente del gobierno pone en marcha una medida, golpe de real decreto ley, 14, es impresionante, es una cosa, vamos, escandalosa, es decir, es una vulneración del espíritu constitucional, es decir, la constitución no crea, el constituyente no crea el real decreto ley para que se gobierne desde el autoritarismo, y lo digo expresamente, ¿no? Hemos creado una nueva figura que, vamos, que a mí me interesa muchísimo, que es el autoritarismo democrático, es decir, de forma autoritaria, utilizando los mecanismos de una democracia, pues se imponen a la mayoría o una parte de la sociedad los deseos del presidente del gobierno. Entonces, el presidente del gobierno decide hacer estas medidas energéticas y quien va en contra de ellas es insolidario, egoísta, es todo lo que a él le dé la gana, y todos los corifeos que le rodean salen ahí, bumba, 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 ¿no? El mismo día, pues, que no podemos mandar tanques Leopard porque se ve que no funcionan, o que son más peligrosos para los ucranianos que para los rusos, ¿no? Eso que en cualquier país del mundo sería un escandalazo, ¿no? Digo, oiga, pero perdón, a ver, dice usted que tenemos tanques que no sirven para nada, que son chatarra, bueno, pero ¿qué está pasando aquí, no? Sirven ya para canibalizar piezas, ¿eh? Sí, sí, claro, es que es una... Es impresionante, ¿no, el concepto? Vamos a canibalizar piezas, diga, perdón. Entonces, el ataque contra la presidenta... A mí, yo lo que he hecho a faltar, sinceramente, y yo apoyo mucho a Feijó, ¿no? Que el resto de presidentes salgan en tromba y los presidentes regionales digan, oiga, mire, esta idea que tiene Sánchez de que a las... No sé qué hora de la noche ya esté todo oscuro, a las 10, ¿no? Esto te recuerdo, ayer un amigo me comentaba su experiencia cuando fue a Bulgaria, a Rumanía, no me acuerdo qué país me dijo, en los años 60. Sí, eso. Esa imagen que había de oscuridad absoluta, ¿no? O sea, es todo oscuro, ¿no? Es tremendo. El hecho es que la luz nocturna es uno de los indicios, es una de las marcas que distingue a los países más civilizados. Es decir, si ves una imagen del globo de noche, o sea, cuando toca la noche en cada zona, los países más desarrollados son los más iluminados. Tienes que imaginar la gran vía a oscuras a las 10 de la noche, en pleno mes de agosto. Nos hemos planteado las posibilidades de que aumente la delincuencia por esa oscuridad. Es más, e incluso, que esto suponga un hándigam para el propio gobierno, porque, claro, a más oscuridad, más posibilidad de que, no solo de delincuencia normal, sino de que se ataque, por ejemplo, en segmento a más mujeres. ¿Cómo va a aceptar eso un ministerio de igualdad? que se supone que te está explicando que la gran prioridad del gobierno tiene que ser proteger a las mujeres. Y, sin embargo, tú estás creando, con el desuso de la energía que tienes a tu disposición, espacios donde se puede violentar de una forma más fácil a las mujeres. Pero es escandaloso que un gobierno en el macroeo en la Unión Europea adopte medidas sin que sepamos exactamente por qué las adopta, qué consecuencias económicas tiene. Ayer una persona me pregunta, dice, oye, pero esto, ¿qué coste tiene para los comercios el tener que apagar la luz? ¿Qué ahorro? Digo, mira, es que nadie sabe nada. Es que este buen hombre se ha levantado, ha dicho que va a hacer un impuesto a la banca y a las eléctricas porque le suena bien y porque algún país lo ha hecho, pero aquí trasladamos, importamos lo que nos interesa de cada país, ¿no? ¿Sabes? Como si fuera... Esto al parecer está copiado de Italia, realmente, las temperaturas, bueno, más o menos el plan. ¿Sabes? Pero no, no, cogemos, ¿sabes? De Italia esto, de Hungría no sé qué, es decir, no coge todo el paquete, cada país, ¿no? Tienes que hacerlo, ¿no? Luego decide los grados, lo hablábamos antes, pues yo no sé. No sé, yo decía esta mañana que da la sensación de que ya lo hemos vivido, lo vivimos con la cogobernanza, esa famosa, ¿no? Que también al final era cierre sistemático, cierre porque sí, en todas las comunidades autónomas, en la comunidad autónoma que tenía una incidencia de 200.000, como la incidencia del pueblo pequeñito, que en fin, que no había ningún caso de virus y esto a mí se me asemeja bastante. Hay que tomar decisiones y entonces toma lo primero que se le ocurre y además, si no, ante el hecho de que está tomando las primeras medidas que se le ocurre, te crea todo un manto de opinión pública con la que intenta que ni siquiera puedas abrir un debate sobre si lo que se está decidiendo es correcto o no. Eso es. Ahí hay una cuestión que, trasladándome a la economía, pero que sirve para lo mismo y es la diferencia entre presupuestos y ejecución presupuestaria. Si nosotros nos centramos en los presupuestos pero no sabemos la ejecución presupuestaria que acostumbra ser muy diferente y tú dices que vas a conseguir mil millones en impuestos y luego recaudas 500 y no pasa nada. Y que solo te vas a gastar X y luego efectivamente... Claro, y entonces aquí pasa lo mismo. Él decide pues eso, ¿no? Dice, oye, no, voy a hacer esta medida y lo normal sería dentro de un año decir, oye, mire, usted aprobó pero resulta que usted tiene que dimitir. Si tuviéramos, ¿sabes eso? Puede decir, oye, mire, usted tiene que dimitir porque es que mintió. Es decir, no se ha cumplido nada de lo que usted en el presupuesto ya sé que es una caricatura lo que hago y que no sucede, etcétera, ¿no? Porque en España el mentir sale... Mira, yo he descubierto que los españoles, cosa que me sorprende el país que se levantó contra los franceses en la guerra de independencia, etcétera, nos hemos convertido en un país de borregos, ¿no? Es decir, el gobierno dice, oye, usted no puede salir de casa y la gente se queda en casa. Dice, oye, perdón, un momento, usted me va a decir a mí que no puedo salir de casa pero ¿por qué no puedo salir de casa? Usted, dígame que mantenga la distancia, que lleve mascarilla pero que yo no puedo salir a pasear cuando me pase por las narices con mi perro. No, 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 usted no puede salir a pasear, ¿no? Y ahora nos dicen, oiga, y usted tendrá que apagar y encender la luz y el aire acondicionado y la gente lo va a hacer. El gobierno dice, oiga, mire, ¿sabe qué le digo? Insumisión. Porque eso que dice Sánchez de la ley, estaba muy bien lo que contabas esta mañana, la ley... Siempre se acata en España. Sí, pues oiga, va a ser que no, ni los vascos la acatan cuando no... Bueno, no la acatan cuando no les da la gana y no pasa nada. Bueno, ni algunos dirigentes del PSOE cuando tampoco les da la gana. Acabamos de tener una sentencia en Andalucía y ahí no estaban acatando la ley ni lo que marca la ley. Bueno, ya tenemos incorporado a nuestra mesa de tertulia Javier Santos que tiene seguro ya una ristra de mensajes de nuestros oyentes. A ver, ¿de qué han hablado hoy? Pues hoy los oyentes nos muestran en sus mensajes su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante un gobierno al que critican por poner el foco, nunca mejor dicho, en el horario de la luz. Hoy dirigen sus mensajes de apoyo hacia Ayuso y le echan en cara a Sánchez que presuma de cumplir la ley en España con la que está cayendo en Cataluña y le recuerdan también a Sánchez algo sobre Argelia que tendremos que escuchar tras la pausa. Bueno, queremos que pasen unas felices vacaciones por supuesto en este mes de agosto que ustedes no se traigan de recuerdo ninguna multa ni mucho menos y que lo único que puedan traerse de recuerdo sean las fotos, los vídeos, haciendo montañas en la playa con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos. Por eso les estamos recomendando RadarBot, un avisador de radares que es 100% legal, que cumple absolutamente todas las normativas vigentes, con lo cual no le pueden multar por utilizar esta app. Ustedes pueden probar absolutamente gratis la versión que tiene RadarBot Premium sin ningún compromiso y descubrir todas las funciones que tiene, la cantidad de funciones. Por ejemplo, cuál es la ruta a mi destino, la más rápida, la que tenga menos radares, avisos al entrar y a salir de un colegio en una zona que ustedes no suelen manejar, que no conozcan demasiado bien y es compatible tanto con CarPlay como con Android Auto. Busca en tu tienda de aplicaciones RadarBot y empieza a ahorrar en multas ahora que estamos haciendo tantos viajes este mes de agosto. Javier, vamos ahora sí a escuchar a nuestros oyentes. Así es y atentos porque entre todos los mensajes también nos ha llegado uno sobre el señor Fijo. Están riendo de ellos, los están maltratando en la valla, en todos sitios, ya lo vimos en Barcelona, tanto el PP como el PSOE. ¿Por qué no se plantan ni hacen huelga? Y repito que a lo mejor lo desconozco y a lo mejor no pueden o cualquier cosa, pero yo creo que sería lo suyo plantarse ya porque se están riendo de ellos. El gobierno que no defiende la integridad territorial, sus fronteras, que no trata con igualdad la fuerza de orden de un público y dentro de esta ruina económica pone el foco en el horario de la luz, creo que es que no debe de seguir. La pena es que lo que hace Isabel Ayuso es lo que debería hacer Freyjo, que cada vez más recuerda a Rajoy. Es como un sufre que se ha desinflado. Este gobierno lo que quiere es empobrecernos para mantenerse en el poder, tipo Argentina o tipo Venezuela y le importa a un bledo la economía es más que de destrozarla. Y una de las maneras es esa. O sea, que apoyo total a Isabel Díaz Ayuso. El delincuente floreado que preside el gobierno le dice a Ayuso que la ley está para cumplirla. Imagino que en Cataluña también estará para cumplir la ley y las sentencias judiciales. Señor Sánchez, don Pedro, se puede usted poner los lentes que quiera o ponerse los prismáticos del revés para verlo más lejos. Pero los datos del paro son los peores en 20 años. Así de claro. ¿Y nadie le recuerda a Sanchinflas que estamos metida de hoz y coz en una crisis con Argelia que nos podía haber salvado el tipo por su culpa? Bueno, correcto. Este último análisis de uno de nuestros oyentes. Antes y brevemente porque tenemos que respetar los tiempos quería preguntaros por otra de las cuestiones que planteaban nuestros oyentes los datos del paro nefastos que hemos tenido y no hay ni lentes decía yo esta mañana ni tampoco maquillaje ya para poder opacarlos. Bueno, yo creo que los datos del paro están confirmando lo que era previsible. La tendencia. Yo la verdad el optimismo gubernamental me parece una frivolidad ilimitada. desde el primer momento hemos cogido tres crisis sucesivas que eso en la historia de la economía yo no recuerdo ningún caso igual. La crisis de la subprime, la crisis de deuda soberana que se llama, la crisis pandémica y ahora esta crisis inflacionaria que puede derivar en lo que sea. Es decir, en estos momentos nadie sabe exactamente en qué puede acabar. Pues el mercado de trabajo se está resintiendo. Es decir, hay una fuerte incertidumbre, la presión inflacionista es espectacular. Es decir, los que tenemos más edad pues hemos vivido lo que es una inflación. Efectivamente no se produce un efecto como en Argentina o en otros países y se puede controlar la inflación porque estamos en el marco de la Unión Europea y arrastraríamos al conjunto, porque tenemos nuestra moneda es el euro pero imagínate que tuviéramos una peseta dicho con todo el cariño la peseta esto sería impresionante. Luego el gobierno no adopta medidas porque el gobierno miente sistemáticamente tenemos un equipo gubernamental igual de malo que el que tuvo Zapatero. Bueno, ellos dicen que toman medidas y sobre todo aluden continuamente a la reforma laboral y ahí está parte de la triquiñuela esos fijos descontinuos. Medidas serían desde las simbólicas que tienen poco coste lo reconozco como reducir el número de ministerios es decir que eso no nos salva de pobres como me decía mi padre. Bueno, pero son gestos son gestos que también aportan credibilidad o al menos por lo menos que no irritan tanto a la ciudadanía porque a ti te lo piden pero no ves que se aplique en ellos la misma regla. Seguridad jurídica eso es muy importante para los inversores España es un país fabuloso para invertir decía acertadamente el vicepresidente Osorio refiriéndose a Madrid que la gente quiere venir a invertir a Madrid es decir les gusta y a mi tierra les gustaba ir a invertir a Cataluña hasta que los nacionalistas empezaron a destrozar todo es decir dónde mejor que invertir que en España que hay muy buen clima que la gente está preparada que es agradable que se come bien perdón por la fría se come bien es decir se vive bien es atractivo atractivo estos datos lo que supone es digamos evitan que el gobierno pueda seguir vendiendo que la situación económica de España va bien y que lo único que la está lastrando es la guerra de Rusia hay que recordar si nos vamos a los mismos datos que se estaban dando en este programa hace un año sobre la inflación ya se hablaba de que la inflación estaba alta el gobierno ha hecho una cosa muy bien que es convencer aparte de la opinión pública ya una inmensa mayoría de los periodistas que hay que decirlo somos una profesión de izquierdas mayoritariamente izquierdas de que todo el gran problema económico al que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar es culpa de la guerra de Ucrania y de Rusia pero no es cierto nosotros venimos con problemas heredados del país pasado es que hace un año la inflación ya empezaba a ser un problema y ni siquiera había atisbo de que Rusia fuera a invadir a Ucrania el gobierno lo está sabiendo hacer muy bien a la hora de crear ese cuento ese relato sobre que ellos no son los culpables estos datos nos confirman que España como buena parte de Europa va a tener un problema y nos vamos a enfrentar a un problema económico en meses hace poco dábamos en libertad digital como se había despeñado el uso de la energía por parte de buena parte del tejido empresarial es decir la energía tiene un coste tan alto que las empresas están disminuyendo su fabricación solo porque no pueden afrontar el coste y no les sale rentable es decir nos podemos enfrentar dentro de dos tres meses a gravísimos problemas económicos y mientras tanto el gobierno está mirando para hacia otro lado y nos dice que el único problema que tenemos es que hay una guerra nosotros tenemos un problema energético y el gobierno está mirando hacia otro lado y no quiere solucionarlo el problema de fondo también es que es un gobierno en el equipo económico inexperto y me explicaré porque son tecnócratas son funcionarios que tienen una mentalidad diferente a cuando tú gestionas una empresa es decir la mentalidad que hemos tenido pues de los funcionarios que ha habido en las distintos crisis te muestran una pauta común es decir Elena Solves pues te acuerdas Pedro Solves te acuerdas Fernando Sordóñez etcétera y ahora pues coges el equipo económico del gobierno y son funcionarios lo cual yo lo soy y siempre digo no es que yo ataque a los funcionarios porque no no yo soy funcionario pero me acuerdo cuando se me acercó un catedrático muy amigo que me quiere mucho y me dice Paco recuerda como dijo Santa Teresa para siempre y entonces bueno esa es la mentalidad es decir como ellos no han gestionado empresas no saben lo que es tener que presentar resultados y un consejo de administración decir vamos a facturar dos mil millones y luego llegar al cabo de un año diciendo hemos facturado sobre mil quinientos y te dicen pues mire usted señor Maruenda a la calle ¿sabes? explíqueme usted ¿sabes? o resulta de que ha pasado tal cosa lo que sea entonces esta gente hacen diseñan políticas económicas manifiestamente ineficaces y a diferencia de lo que pasa en Francia o en Estados Unidos donde si se acude a los empresarios para decirles oye ¿cómo vamos a hacer que esto mejore? tal tal aquí pues no en Estados Unidos tú eres presidente de una multinación mira para que os hagáis la idea una persona como Ana Botín o el señor Galán de Iberdrola el presidente de Estados Unidos les llamaría para ser ministros les diría y aquí les desprecia y han conseguido crear una cultura en base a la cual toda esta gente tiene que estar proscrita de la gestión política o sea a mí realmente me parece tremendo es decir no estamos haciendo gobiernos con los mejores no estamos haciendo gobiernos con especialistas en las materias que tienen que gestionar estamos creando gobiernos en función de las cuotas de poder de determinados partidos políticos y además estamos restando todo tipo de validez a que la gente sepa de lo que tiene que gestionar mira Teresa Rivera Teresa Rivera es la ministra de transición energética y tal y en teoría es la experta digo ¿experta en qué? ser en derecho administrativo porque ella está que es una posición muy interesante y que yo respeto y admiro mucho pero luego ella no ha escrito nada sobre energía yo no le conozco ninguna publicación ni que haya gestionado con éxito una empresa etcétera y entonces ataca al señor Galán que yo no tengo ni una acción ni directa ni indirectamente una eléctrica digo vaya por delante porque como luego me critican no importa poco el señor Galán es un señor que coge una empresa pequeñita y la ha convertido en una de las cinco multinacionales más grandes del mundo de su sector impresionante y en cambio y en cambio se atreven a criticar a quien crea riqueza lo mismo a Nabotín y ponerles una doble imposición que eso también tiene un respeto legal importante y veremos a ver quién lo paga veremos a ver eso le tocará al señor contribución patrimonial que es una cosa sorprendente pero que está ahí para no decir que es un impuesto es una contribución patrimonial cuando en realidad yo si fuera jodido oiga mire usted llámenlo contribución patrimonial pero es un impuesto porque todo el mundo está grabando lo mismo claro estás grabando lo mismo pero eso te muestra la inseguridad jurídica que crean el daño que hacen a la economía española porque yo estoy convencido que si el presidente del gobierno llama a los responsables de las bancos y las eléctricas los sienten en la mesa y dicen oye mira cómo podemos hacer esto ¿sabes? dialogando hablando oye necesito que hagáis un esfuerzo etcétera yo estoy convencido convencido no los conozco no soy amigo de ninguno de ellos pues que dirían pues de acuerdo presidente a ver cómo podemos arreglarlo ¿qué podemos hacer? remar todos en la misma dirección que al final es España lo que y luego la pregunta es ¿y tú qué vas a hacer presidente? ahí está esa es la pregunta esa está la clave esa es la pregunta llevamos varios días escuchando y semanas hablando del ahorro energético hay que tomar medidas toma una medida que es una mamarrachada que es el tema de la corbata es decir cualquier hombre sabe que lo que da en verdad calor no es la corbata sino la americana que llevas encima es una tomadura de pelo es decir si quieres tomar una medida en ese sentido cosmética habla de la americana no hables de la corbata que desde luego no es como una bufanda y no da calor pero hablamos de cómo tiene que ahorrar la población de cómo tienen que aportar otros pero no hablamos de cómo tiene que ahorrar el estado cómo va a ahorrar el estado pero es que lo más llamativo es que ellos siguen RQR y lo decía Montero durante las elecciones andaluzas en un mitin es decir fíjense que los del gobierno del PP en esta comunidad autónoma dejaron de gastar no sé cuánto es decir su mentalidad es que todo dinero que pase por sus manos van a gastarlo o que el dinero público ya se sabe no puedes pedir que todo el mundo ahorre y que el gobierno no ahorre pero es que además oye que tenemos una deuda pública galopante es que si ahorras puedes pagar deuda pública te voy a criticar también a alguien conservador yo cuando escucho a Ursula von der Leyen explicarnos cómo tenemos que consumir la energía es que me parto o a Teresa Rivera o a Nadia Calviño que son los tres de familias ricas una hija de médico famoso otra hija de abogado famoso y la otra hija de político famoso casado con un millonario alemán entonces yo de verdad me siento como muy emocionado de que los ricos como Teresa Rivera me expliquen cómo tengo yo que ahorrar energía me gusta o los que tienen derecho a pensiones de la Unión Europea estas tan fabulosas pues nosotros los que estamos en esta mesa cobraremos bueno si tenemos suerte si cobramos exactamente pero tú imagínate que ya solo por ser funcionario de la Unión Europea tuvieras seis o siete mil cualquiera de vosotros dos de pensión sabes cuando te jubiles más la pensión del Estado entonces te vienen yo cada vez me soliviento cuando escucho a Cristín Lagarde que me caen bien no es una cuestión de antipatía personal digo claro tú Cristín me vas a decir a mí cómo yo tengo que ahorrar energía tú que tienes un sueldo espectacular hombre ser un poco prudente ya te digo lo de Teresa Rivera me fascina es decir como Teresa Rivera pues ya te digo nacida en una familia que no tiene su padre es un médico brillante un tipo excelente etcétera pero bueno ha vivido siempre entre algodones sabes y entonces nunca se preocuparon por ir por casa apagando las luces exactamente eso que es de tan madre de la clase media sí sí yo eso he de hacer una confesión personal es que me gusta hacer una de las broncas que me pegaba mi padre era lo de apaga la luz que no es gratis también es del género madre y es algo que luego no entiendes hasta que tú te independizas y te llega la factura siempre digo mi padre porque mi madre como es público notorio tenía pescaderías y trabajaba bueno mi padre también que siempre tenía horarios distintos y entonces el que le recaía la difícil tarea de intentar dominar a este pequeño potro salvaje era papi ¿no? entonces mi padre era entonces cuando se enfadaba mucho decía y Dios te castigará y te mandará un hijo como tú cuando ya no podía más se ponía porque él nunca pegaba solo una vez me pegó porque contesté mal a mi madre y esa era la línea roja sagrada que no podía sabes todo lo demás era su cruzaste esa frantera a tiempo sí sí exacto tenemos que hacer una brevísima pausa porque hay muchas noticias que les tenemos que contar Daniel Muñoz buenos días de nuevo cuéntanos por dónde transita ahora la actualidad bueno pues el rechazo de Isabel Díaz Ayuso al plan de ahorro energético sigue acaparando la actualidad este miércoles el gobierno en estas últimas horas está matizando un poco el discurso está intentando erosionar al Partido Popular alimentando una brecha entre Alberto Núñez Feijo e Isabel Díaz Ayuso pide al líder de la oposición que aclare si comparte o no el posicionamiento de la presidenta de Madrid el Partido Popular no va a entrar en ese juego tampoco para hablar de las diferencias pequeñas diferencias entre comunidades gobernadas por el Partido Popular lo estamos contando en Libertad Digital y así lo está dejando claro este miércoles desde primera hora Miriam Muro buenos días buenos días y aunque hay matices y diferencias entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular desde Génova aseguran que no hay que centrarse en eso sino en las medidas frívolas que está intentando impulsar el gobierno de Pedro Sánchez por eso hoy desde el Partido Popular insistían ellos están haciendo propuestas y el gobierno en cambio está haciendo política con estas medidas de cara a un otoño complicado escuchamos al número 3 del PP en Televisión Española Elías Bendodo los alcaldes los presidentes de las comunidades autónomas son los que tienen autonomía para aplicar o no las medidas que plantea el gobierno son comunidades autónomas son ayuntamientos y verán en qué medidas lo aplican por tanto el Partido Popular no es un partido monolítico y desde el Partido Popular insisten en que ellos tienen propuestas por ejemplo alargar la vida útil de las nucleares también aportar por el biogas o el hidrógeno y también utilizar los fondos europeos para extender la red gasística dicen que en cambio el gobierno está haciendo propuestas frívolas como la de quitarse la corbata En suceso Sara te cuento también que la Guardia Civil ha detenido esta mañana en Algeciras a un importante capo de la mafia italiana se trata de un ciudadano de este país conocido como el carnicero de Bari condenado a 15 años de cárcel por extorsión y corrupción y en Baleares un total de 46 inmigrantes han sido interceptados en estas últimas horas al sur y al este de la isla de Cabrera siguen llegando pateras procedentes de Argelia y terminamos en Taiwán últimas horas de Nancy Pelosi en la isla antes de marcharse tras reunirse con la presidenta taiwanesa ha querido lanzar este mensaje Hoy el mundo se enfrenta a una elección entre democracia o autocracia la determinación de Estados Unidos de preservar la democracia aquí en Taiwán y en el resto del mundo sigue siendo férrea China ha reaccionado de inmediato calificando esta declaración de intenciones como una flagrante provocación política las autoridades de Pekín lo venimos contando ha convocado con carácter de urgencia al embajador estadounidense en el país y hace unos minutos han anunciado la suspensión de la importación de cítricos y de varios tipos de pescado procedentes de Taiwán bueno ya estamos viendo las primeras consecuencias comenzamos esta tertulia hablando precisamente de eso oye 10 y punto de la mañana bueno bueno que no me lo creo Rosana el espíritu Rosana planea por aquí hombre es que son muchos años con ella así que al final todo se pega todo se pega para que no nos oye por supuesto por supuesto aunque nunca le veremos los pelos la mandamos un abrazo yo no he tenido oportunidad en estos 12 años ya que la conozco de verla Federico sí Federico sí sí que la ha visto sí con el pelo rizado te refieres sí pero dice Federico que no sí en una ocasión en una ocasión y no lo soñó seguro que es real tan guapa como con el pelo recogido efectivamente el problema es que no recogió no le hizo la fotografía bueno Jessica Sánchez cuéntanos a ver por dónde va la crónica rosa de hoy muy buenos días bueno ya sabes miércoles día de revistas viene cargadita y calentita haciendo resumen que no me quiero hacer spoiler a mí misma y lo que quiero es que los oyentes continúen con nosotros en las próximas dos horas tenemos un montón de contenidos en las revistas tenemos sobre todo muchos supervivientes bueno pues era lo esperable a la vuelta de la isla que todo el mundo quisiera saber lo que nos cuentan por un lado tenemos en lecturas los trapos sucios bueno unos sucios otros limpios otros llenos de amor pero los sucios siempre atraen más por ejemplo tenemos a Anabel Pantoja y a Alejandro Nieto en lecturas y a Nacho Palau en exclusiva en 10 minutos una entrevista que yo creo que tiene su interés sobre todo por lo que cuenta sobre Miguel Bosé que fíjate han hablado e incluso le ha felicitado por el concurso cosa que no era esperable parece que las cosas se han apaciguado un poquito aunque eso sí dice que el acuerdo con respecto a los niños no está cerca tampoco no podemos lanzar campanas al vuelo pero bueno vamos a contar incluso el making of y detalles que nos han llegado desde la de fuentes de la revista del fotógrafo de los que estaban por ahí del que le cortó el pelo porque claro venía como un náufrago ya lo habéis visto y claro fue justo el viernes por la mañana a primera hora la entrevista así que no le dio tiempo ni a pasar por peluquería fue el jueves el día del programa y de hecho luego tuvo un problema una intoxicación una especie de alergia que le impidió estar el viernes por la noche en el debate en la grabación mejor dicho del debate de la final de Supervivientes que se emitió el domingo así que bueno hay mucha tela que cortar ahí también bueno ya sabes playas, cuerpos, barcos lo que hay en verano que es lo que toca y mucha familia real que la tenemos en Mallorca y estábamos todos deseando verles como les hemos visto naturales ¿no? me parece a mí con complicidad venimos con carnaza de la buena y además qué elegantes es decir qué bien le queda el vestido que llevaba la reina ese vestido negro tan bonito además tan barato es una embajadora el lencero el lencero del festival 23 euritos vale creo en Zara o sea que no lo podemos permitir hasta ahí podemos llegar y ser una princesa sí, sí, exacto y bueno luego ya sabes que después de la crónica rosa seguimos cortando tela hoy vamos a hablar de temas importantes sabes que estos días ha habido una avalancha de denuncias relacionadas con supuestas sumisiones químicas bueno producto de pinchazos inyecciones vamos a hablar con un experto de la batería que es de lo que se trata hay cosas que no encajan es todo un poco raro la policía está desconcertada también nos hemos hecho eco de esto de libertad digital y aún vamos a hacer seguimiento del asunto con Serafín Giraldo que es inspector de policía y portavoz de H50 que es un digital policial y bueno también trataremos con él ya que le tenemos de esa propuesta con la que Marlaska pretende amordazar a la policía nacional un real decreto que quieren sacar adelante y que en definitiva de lo que se trata es de que no haya críticas y puedan controlar la versión oficial así que bueno hablaremos de esto mucho más ya saben hasta las 12 bueno querías fichar a Paco pero yo estoy viendo aquí también veo aquí al señor Arias se está posicionando esto no lo sabía solo algunas pinceladas algunas es el primero que ha preguntado a ver a ver a ver constata como a todos nos gusta la crónica rosa aparte aquí se hace fabuloso y a los hombres también porque un tema machista y es verdad la idea de que las revistas del corazón para territorio mujer yo siempre te hablo hace muchos años siempre me han interesado y decía debo ser un tío raro y luego descubres que todo el mundo se las lee en España somos cotillas por naturaleza total nos engañamos no te falta razón todos echamos un vistazo a todo yo he visto gente muy importante en este país sin citar nombres que se morían por los cotillos pero cotillos de así y este periodista está con esta periodista y este se ha liado con no sé qué te puedo contar que nos levantamos de la mesa así de normal somos siete redactores nos levantamos de la mesa cuando Isabel González suele traer las revistas a eso de las cinco y media a seis de la mañana enseguida ya se puede estar derrumbando el mundo que allá vamos todos raudos y veloces a echar un ojo a las revistas bueno pues con Jessica Sánchez y con todos sus tertulianos se van a quedar hasta las doce del mediodía agradecerles por supuesto a Javier Arias compañero de Libertad Digital y a Paco Maruenda su presencia en esta tertulia invitarles a que sigan haciéndolo durante este mes de agosto a ti por supuesto también Daniel Muñoz muchísimas gracias pasen un feliz día ¡Gracias!